La Transparencia de la Agenda Pública Pero a ver, hablemos de eso, en el imaginario público, sin embargo, yo por lo menos todos los días tengo comentarios de personas que quizá no se dedican a la política que dicen que falta mucha transparencia. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de mexicanos hemos pedido algo de información pública? El porcentaje es muy difícil sacarlo porque hay mucha gente que tiene el acceso a la información como una parte de su actividad profesional. Lo que sí te puedo decir es que solamente tres de cada diez mexicanos saben que hay una ley de acceso a la información y que existen los órganos garantes de la información. ¿Solo tres de cada diez? Solo tres de cada diez. Sí, pues sí, hasta muy altos funcionarios como el presidente se hacen bolas al decir cuál es la sigla del IFAI, ¿no? Así es, así es. Entonces, como obligación ya está ahí, desde luego que falta pues la propia exigencia social, ¿no? Mayor exigencia social. Para que esto vaya siendo pues algo del día a día. Luego también hay un grave problema, ¿no? Ustedes a veces tienen que hacer resolución sobre la resolución de que, ok, ya decidimos que sí den a conocer el número de fosas clandestinas, que la PGR dé a conocer cuántos muertos hubo, no sé qué. Pero la PGR da la información tan encriptada como laberíntica, como si fuera un acertijo generalizado. Sí, bueno, una de las cuestiones que yo creo que mayor éxito ha tenido la ley de transparencia es en cambiar la idea de los portales de Internet, de las propias dependencias. Es algo que el IFAI ha trabajado muchísimo, es lo que se llama transparencia proactiva, es decir, que las propias dependencias y entidades gubernamentales pongan en sus portales información que sabemos que es de interés de la población, pero ¿cómo la ponen? Tienen que ponerla pues de una forma que efectivamente sea entendible para cualquier. Va a haber una nueva ley de transparencia, una que aprobó el Senado, que estaba muy bien, que en la Cámara de Diputados intentaron como acortar severamente, una grave reacción de la opinión pública, finalmente se logró que se ampliara. ¿Tú cómo ves el nuevo IFAI, cómo se plantea? Bueno, lo veo como un IFAI fortalecido, un IFAI que va a ser el órgano garante no solo para el gobierno federal, sino para todos los poderes y para los organismos autónomos, para los partidos, para sindicatos, para fundaciones, para fideicomisos. Entonces, esto implica realmente, pues, o sea, más que para el IFAI, para la transparencia, para el acceso a la información, homologar criterios, procedimientos. A veces creo que hay un choque, una coalición entre derechos, por así decirlo. Viene el tren del acceso a la información y luego viene el tren de la protección de datos personales. ¿Cómo le haces? Por ejemplo, lo hemos visto en resoluciones muy interesantes, como cuando se refieren a la salud de los gobernantes. Es un derecho público, pero al mismo tiempo protección de datos personales. Yo te diría, Katia, que los asuntos más delicados, pero también más interesantes que hemos tenido, son justamente en esta tensión entre derechos. Sí, 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 sí. El SAT permanentemente sobre los créditos fiscales condonados, ¿no? Que nosotros decimos es un gasto fiscal porque al final no recibió recurso el Estado. Es importante que se sepa a quién se le condona esos créditos. Porque además no son tres pesos, ¿verdad? No, en algunos casos son pocos montos, en otros casos son de más de 500 millones. Entonces, aquí lo interesante es que efectivamente el trabajo del IFAI como una suerte de órgano jurisdiccional es decir, bueno, pues, ¿cuál es el derecho que implica un mayor interés para la sociedad? Tú fuiste consejera también del IFAI. ¿Qué opinas de la propuesta de hacer un Instituto Nacional de Elecciones? Hay cosas que se podrían hacer nacionales, si me permites. Creo que la fiscalización de los partidos debería de ser nacional. Eso es algo que nos debemos los mexicanos. Pero creo que no necesariamente poner todo en un órgano centralizado sería decir todos y cada una de las actividades. Creo que sí hay diferencias regionales y estatales y municipales. Oye, Jackie, ¿a qué entrenos? Gerardo Laveaga sí es como Lorde Inglés. Es un hombre muy bien educado, la verdad. Y a ti también te espió Sigrid Arts. A mí no, a mí personalmente no. Bueno, lo digo porque también hay una como crisis en la imagen pública del IFAI, ¿no? Así es. Porque esto lo dijeron los mismos comisionados unos de otros. Tienes toda la razón. La verdad es que creo que la crisis tuvo que ver con que no supimos procesar nuestro acuerdo para la sucesión en la presidencia. Como una vez nos dijo Alejandro Encinas, se rompió nuestra colegialidad. Creo que hemos ido recuperando parte de esto, ¿no? En el día a día porque lo que sí tenemos todo muy claro es que pues tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? ¿Y tú te quieres quedar? ¿Te vas a proponer para quedarte? No, para nada. Me gusta mucho el tema, lo seguiré trabajando, pero este es... Desde la academia. Desde la academia, sí. Muchas gracias, Jaqueline. Al contrario, encantadora. Y ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet. Hay mucho más de esta entrevista con Jaqueline Peshard, comisionada del IFAI. Y como siempre los esperamos en Twitter, en Facebook, en Pinterest y en Instagram.